Imagínate que un día te despiertas, domingo, 7 de la mañana, dices, voy a ver cómo amaneció mi chiquilla, voy a, pues voy a dar los buenos días y no te la encuentres en tu cama. Dices, a la madre la voy a buscar, voy a agarrar el carro, voy a ir a buscarla en mi carro, pues para ver si no se fue lejos de aquí, pero tampoco está tu carro. O sea, no está tu carro, no está tu hija, no está ninguna de las dos cosas. Así que tú piensas lo peor, te asustas, te vuelves loca, te vuelves loco. Así que lo reportas a la policía. Dices, bueno, mi vecino tiene cámaras, vamos con el vecino, vamos a despertarlo. Disculpe, vecino, usted por despertarlo tan de madrugada en un domingo, ¿verdad? Pero pues fíjese que se perdió mi niña, se perdió mi chamaquita. Entonces, ¿puedo hacerme el favor de dejarme ver sus cámaras? Pues vecina ya lo sabe, usted sabe que aquí estamos para lo que necesito. Total, es que el vecino les enseñe las cámaras. ¿Qué crees? ¿Qué crees que encuentras en la cámara? Encuentras a tu chiquilla, a tu chiquilla que obviamente no está en tu casa, trepándose a tu camioneta, que tampoco está en tu casa. Porque tu chiquilla, que solamente tiene ocho años, decidió agarrar las llaves. Probablemente te habló a ti en algún momento y dijo, a más, se me antojó algo de la calle y tú le dijiste, mija, ahorita no te voy a preparar un huevito, estoy cruda. O sea, ahorita no, es domingo, son las siete de la mañana, déjame dormir un ratito más. Probablemente pasó y entonces ella dijo, pues yo, ¿yo para qué necesito a alguien? Si yo puedo hacerlo sola, puedo tomar las llaves e irme. La chamaca decidió tomar las llaves, subirse a la camioneta y ahí te diste cuenta que nadie se había robado tu camioneta y que nadie se había robado tu chamaca. Más bien que tu chamaca se había robado tu camioneta. Se pone la policía en marcha porque, pues bueno, ya habían reportado a la niña como desaparecida, ya estaban todos buscándola y de pronto sale un video donde se ve que alguien va manejando, pues como borracho, que alguien va manejando con las patas, ¿no? De un lado para otro, zigzagueando. Ahora sí que cuando uno no va en sus cinco sentidos. Pero pues imagínate tú la sorpresa. Tú vas manejando ahí y alguien se te va metiendo y dices, pues por precaución no me meto, no lo rebaso porque qué tal me vaya a chocar, no vaya a ser alguien que venga bajo las sustancias y los efectos del elixir, del alcohol. Entonces no me voy a meter. Simplemente ves a esta persona zigzagueando de un lado para otro, decides grabarlo y ya está ahí. Pues, ¿qué creen que pasó? Policía rastrea las placas de esta camioneta y resulta y resalta que las encuentra, imagínate tú dónde, en un Target a 25 minutos de la casa de la niña. O sea, esta niña de ocho años condujo 25 minutos para llegar hasta un Target. La niña se estacionó, se bajó y ¿qué fue lo que sucedió? Se bajó a comprar un frappuccino en el Starbucks. O sea, es que a mí, a mí me sorprende la parte de la niña manejó 25 minutos en Estados Unidos. Ah, porque esto pasó en Ohio. Una disculpa por no decirte dónde había sucedido antes. La niña maneja 25 minutos, llega, se estaciona. Pues a esa hora, a esa hora, siete, ocho de la mañana, obviamente no había nadie en el estacionamiento. Entonces la chamaca dice, pues yo creo que me puedo tomar varios lugares de aquí. Se estaciona, se baja, llega, compra su Starbucks. Se sienta a tomárselo tranquilamente. Una niña de ocho años. Tal vez a la cajera le pareció raro, pero dijo, a mí no me pagan lo suficiente como para lidiar con esto. Cosa que no me importa. Mica, aquí está su frappuccino, tómeselo. Imagínate, le dicen a la niña, efectivo tarjeta, es la niña. Llega la policía y se encuentra tomando a la niña ahí sentada, bien tranquila, su frappuccino. Entonces la policía obviamente no la iba a detener, porque es una niña, ¿no? Por causar disturbios en el tráfico pudieron haberlo hecho. Por robar un automóvil pudieron haberlo hecho. Pero los policías lo publicaron en Facebook, en el departamento de policía de ahí del condado, de donde estaban en Ohio, no sé qué condado es. Y pusieron en un tono cómico, ¿no? Ya cotorreando ellos. Encontramos a la niña y no fuimos malos. La dejamos terminar su frappuccino, porque pues ya bastante había hecho con venir hasta acá por su frappuccino. Así que esta historia tiene varias vertientes. Una es, como una niña de ocho años conduce 25 minutos una camioneta en Estados Unidos. A mí, aún después de muchos años, me da mucho miedo conducir en Estados Unidos, porque pues sales al freeway, sales a mucha cosa. Y la segunda, ¿cómo se te pierda tu chiquilla y no te das cuenta? La tercera, pues gracias a los policías por haberla encontrado, por haber hecho bien su trabajo y dejarla tomar su frappuccino. Así que pongan la atención a sus chamacos. Ahora sí que, niño, cuida a tu mamá. Mamá, cuiden a sus niños. En un abrir y cerrar de ojos pueden ocurrir muchos accidentes. Afortunadamente, la niña no chocó a ningún carro. Lo único que pasó fue que le chocó a un buzón, donde depositan el correo. Únicamente fue eso. Pero no pasó a mayores. O sea, maneja mucho mejor que muchas personas que yo veo manejando todos los días. Así que esta niña se merece que le den su licencia en cuanto pueda a la de ya. Por favor, cuiden a sus niños. Cuiden a sus niños.